Hola amigas y amigos de Vitamina, hoy tenemos una salida de la caja unboxing. Otra unboxing, quédate para la presentación del plan. Hola, ¿cómo están? Antes de ver el video, si querés ganarte esta felpa o... Estas auriculares, es el reloop divino. Tienen que compartir primero este video en sus redes sociales con el hashtag Quiero mi reloop. Aparte de eso, suscribirse al canal de YouTube, suscribirse a la fanpage de Vitamina que están todas aquí abajo de este video o aquí arriba si es una parte del directo. Y no se olviden, es solo eso, el 27 de Julio vamos a estar sorteando esto con todos ustedes. Gracias a la gente de Luces Pro. Así que bueno, nos vemos en el sorteo. Sigan viendo el video que va a ser muy interesante posiblemente. Bye. Quiero mi reloop. Sí, no se olviden, compartan. Y bueno, llegamos nuevamente al unboxing, no unboxing, que es el unboxing de regalo. De regalo, de regalo. Ahí lo ven, ahí lo ven. Está muy lindo. Muy lindo, wow. Obviamente esto no lo vamos a abrir como para quedárnoslo. No, no, no. Va a ser ningún concepto. Así que ahí tienen toda la data. Claro, claro. Pasarte el unboxing. Porque le debes abrirlo, tener un poquito más de contenido, pero esto va a ser lo que se le gasté. Hay gente que ya nos dijo ahí que ya compartió. ¡Eh, me quiero ganar! Bien, bien, todo el mundo está haciendo sus deberes digitales. ¿Qué ha pasado? Están poniendo, quiero mi reloop. Entonces, para poder quedarse, no solamente los dominios auriculares, sino también las felpas para tus bandajas de líneas. Pero esto ya vamos a mostrar un poquito el unboxing. Bueno, vamos a abrirlo ahí para la gente. ¡Tran! ¡Ay, ay, ay! Caja de cartón lisa en colores azul y negro. Ahí tenemos entonces la marca. Ya se ve bien, perfecto. Tendremos la mano de instrucciones. Divinos, divinos. Espero que sí. A ver. Vamos a sacarlo. De esto sí. ¡Ah! No quiero que se rompa. ¡Ay, no! Que después la gente dice, vean, me diste roto. No, tiene un cartón. Sepan entender. Vine con un cartoncillo. Perfecto. No hay nada adentro. Como pueden pegar, no hay más nada adentro. No hay más nada. Ve que lo voy a ver. ¡Ah! Cartoncillo. Un cartón. Y bueno. No lo vamos a sacar de la... No, no lo vamos a sacar. Pero... Le vamos a mostrar por lo menos, para que nos vea. Que existe, que es real. Tienen que ver lo que están. Estos reloops. Están hermosos. Así que realmente, no tiene cables por fuera, para que no se enganche nada, que es importante. Realmente que no haya nada que se pueda enganchar, pero más porque las combinaciones son oscuras. Y, por supuesto, tiene un plug de un cuarto en estéreo, para que podamos tener un cable largo, que no le hace falta. Sobre todo, si viste, cuando estás con los viniblos y todo lo demás, tienes que ajustar los discos, los portales te quedas cortos con el cable. ¡Miren qué lindo! ¡Miren qué lindo! ¡Genial! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Portale! ¡Aconchonadito! ¡Aconchonadito! La verdad que sí, se mueve. Así que, una de las grandes ventajas, realmente, es, yo diría, hablar de, sí, para los cabezones, pero tenemos cabezas grandes, también, tiene entonces como extender, tiene un muy buen rango, es flexible. Son personales, no son profesionales para trabajo, son personales. Poner el que te olvides de los auriculares en una fecha y, bueno, lo puedes tener, pero son, de repente, por ahí, puchando el celu, puchando... Sí, 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 pero a mí me queda también el hecho de que tenga el cable realmente largo, porque eso da realmente para que puedas moverte en la cabina, sin tener que andar. Estar tropezándote, ni dos por tres que te agarran los auriculares, y terminas así como. Si lo quieren, obviamente, poner en un celular, van a tener que comprar el adaptador, chicos. Compran el adaptador y lo pueden llegar a conectar. Pero bueno, estos son los que estamos sorteando. Y bueno, gracias, obviamente, a Luces Pro. Luces Pro, realmente, por darnos estos divinos auriculares. También, técnicamente, saben que tienen la frecuencia completa, desde los 20 Hz a 20 kHz. Y el diámetro son 4 centímetros. Así que, está perfecto en todas las orejas. Así que, a cuidarse mucho los videos. A ver si los oídos desiertos. Y bueno, gracias por ver este unboxing. Nos vemos en el próximo. Y no se olviden de compartir este video. Si quieren, no olviden de concursar. Tienen que dosiarse a la página de YouTube. A esta que está viendo el video, obviamente. A nuestra fanpage, que es lo mismo. Ponen facebook.com Slash Vitamina DJ News. Y, aparte de eso, deben poner Hashtag Quiero mi review. Hashtag Quiero mi review en todas. Lo comparten en su Facebook. Y bueno, y ahí ya está. Lo van poniendo. Y nosotros, cuando sea la fecha, tecleamos de ese bueno y vamos a hacer sorteo en el directo. Si no viene el directo, no se preocupen. Vamos a sacar el pedacito directo para ponerlo en YouTube. Para crear el sorteo. Totalmente. Así que van a ver entonces el sorteo. Es a finales de julio. Aprovechen ahora. Y se van a ganar entonces. Porque son los videos. Y también las felpas. Exactamente. Así que bueno, nos vemos en el próximo unboxing. Que pasen bien. Chau. Chau. Suscribanse al canal. Que no se olviden. Y compartan. Y hagan todo lo que quieran. Bye. Chau. Cultura. Chau.